¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que me gustan hacer los challenges, ahora quería dibujar algo que yo tenga ganas de dibujar. Que hay veces que por los challenges y todas esas cosas y tener el compromiso de subir videos, es como que termino dibujando algo y quizás que me termina no gustando. Pero es porque en realidad no tenía muchas ganas de hacerlo o algo de eso, no sé si me explico. O sea, no es que no me guste, pero... Bueno, cuestión que quería traer algo, no un challenge ya. Y traje a este niño que es como que un chico que está mirando a la nada, pensando en todo. No sé cuándo va a ser el día de que yo haga mujeres, creo que nunca, no, eso no va a pasar. Y es como que tiene la carita rota y de donde tiene roto es como que le salen florcitas y todo eso, como que sus heridas florecen o todo lo que está adentro se está escapando o algo así, no sé. ¿Viste? Cosas raras de mi cabeza que en realidad no tienen ningún significado, yo lo hice porque estaba al pedo. Y últimamente estuve queriendo mejorar mi estilo, por así decirlo, o llevarlo más al lado de lo que yo quiero hacer. Porque a mí me gustaría tener un estilo un poco más realista, entonces quiero involucrar el realismo con mi estilo. Entonces estuve practicando un poco y qué sé yo, pero bueno, eso lo voy a ir logrando a poco. Básicamente no tengo mucho que decir sobre esto, en realidad los voy a terminar dejando con la musiquita de fondo. Porque es que es solo un dibujo y ya está, no tengo mucho más que decirles, viste, porque... Ah, por cierto, es un dibujo tradicional, como seguramente ya se habrán dado cuenta. Porque yo sé que a ustedes les gustan más mis dibujos tradicionales y todo eso, y además últimamente estuve trayendo más dibujos digitales. Y es como que ya me había olvidado de cómo dibujar en tradicional cuando estaba pintando, era verdad, tipo como, ah, esto es así, así. Y traje uno tradicional para que no se me mueran de abstinencia de tradicional. Y muchas personas se preocuparon por eso, como, Ay, no vas a subir nunca más dibujos tradicionales, y qué sé yo, Ay, no me gustan mucho estos dibujos digitales, y no sé, y... No es que no vaya a seguir subiendo dibujos tradicionales, simplemente es que se me hace más fácil grabar en digital. Porque no tengo que andar poniendo pilas de libros para que me graben esto, y andar cortando y pausando, y esto y que lo otro, y más que me molestan, y más que esto y más que lo otro. Entonces era más fácil grabar cosas en digital, y por cuestión de tiempo lo hacía así. Pero no es que vaya a dejar de traer dibujos en tradicional. Además, yo tengo la cámara de mierda de mi celular, viste, que se ve todo horrible, pero bueno, que si a ustedes les gusta así, yo sí lo doy así, como te quieran. Y además tenía ganas de dibujar en tradicional, porque ya era hora de agarrar las acuarelas, y no me iba a olvidar cómo usarlas, básicamente. No tengo mucho más que decir, así que los voy a dejar con una musiquita, que también todas las cosas esas yo siempre se las dejo en la descripción, por si quieren saber qué música es, o qué esto, o qué lo otro. Así que nos vemos al final del video. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco con la cara y no sé, es como que se mezcló todo un poquito, pero bueno, que no me disgusta tanto, así que zafa, zafa, zafa. O sea, no es que no me guste, pero siento que si hubiera cambiado el color de las flores hubiera quedado un poquito mejor, pero bueno. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos ahora sí la próxima semana. Gracias.